Yo lo que quiero es tomarte la mano Que pase el tiempo y seguir a tu lado Que nada robe nuestro sentimiento Sentir por siempre tu amor tan inmenso Yo lo que quiero es cubrirme en tu abrigo Cerrar los ojos y verte conmigo Que tu calor queme el dolor que siento Solo tu amor cura mi sufrimiento Tú sabes que te adoro Y eres mi amado tesoro Me llenas todo el alma Solo tu voz me devuelve la calma Tú sabes que te adoro Y eres mi amado tesoro Me llenas todo el alma Solo tu voz me devuelve la calma Yo lo que quiero es sentir tu cariño Que tus palabras me den mil motivos Para calmar esta sed que yo tengo Solo tu mar me refresca por dentro Yo lo que quiero es seguir tu camino Que todos sepan que eres mi destino Que borres todos los malos recuerdos Vivir contigo este amor tan intenso Tú sabes que te adoro Tú sabes que te adoro Y eres mi amado tesoro Me llenas todo el alma Solo tu voz me devuelve la calma Tú sabes que te adoro Y eres mi amado tesoro Y eres mi amado tesoro Y eres mi amado tesoro Me llenas todo el alma Solo tu voz me devuelve la calma Te busqué y no encontré Cielo inmenso más grande que tú Te llamé y no escuché Voz eterna más tierna que tú Tú sabes que te adoro Tú sabes que te adoro Y eres mi amado tesoro Y eres mi amado tesoro Me llenas todo el alma Solo tu voz me devuelve la calma Tú sabes que te adoro Y eres mi amado tesoro Y eres mi amado tesoro Me llenas todo el alma Solo tu voz me devuelve la calma Y es que tanto te adoro Y es que tanto te adoro Tú sabes que te adoro Y eres mi amado tesoro Me llenas todo el alma Solo tu voz me devuelve la calma